Aunque Julián Álvarez no puede entrar en los Estados Unidos, sabemos que al hombre le va de maravilla y hay quien dice que ahora hasta gana más dinero que antes, y por lo visto la gente no ha dejado de quererlo ni un poquito. Son muestras de apoyo, de cariño, de alguna que sí estamos haciendo las cosas bien, entonces pues ojalá nos dure nomás. Es que nunca cambie, que siga así, para seguirlo apoyando, entonces cargamos. Gracias, Diego. Julián está de visita en la capital de México promocionando su nueva canción. Pues Julián, nuevo tema musical, nueva imagen, sabemos que andas en busca de eso. Andamos en busca de muy buena imagen. Porque el sombrero, las botas, no pasan de moda, pero como que algo más colorido para el público, no sé, te has imaginado así, algo hippie, algo así, que llame la atención a las fans. Será. ¿Yo digo? Se le hace. Algo de eso de retro, que anda ahora, los años 70's, la música disco, esas playeras brillosas. La canción que está promocionando Julián se llama Cuando te amé y espera que sea una de esas canciones que todo el mundo que va a sus conciertos tararea y cante con él. Por eso nosotros de Metiches quisimos cambiarle un poco la imagen para darle aire fresco. Creo que llegamos al lugar ideal, por ahí arriba. ¿Vamos a ver? Vamos. Como sabemos que Julián gana mucho plata, lo llevamos a una boutique de trajes a la medida para que se gastara un poquito de ella. Le dieron unos consejos para que se viera más galán todavía. Bueno, pues ahorita, de hecho, se pusieron mucho de moda los tonos como violetas, ¿no? Que se ven súper lindos. Entonces, como mezclarlos con negro, llaman muchísimo la atención. Queremos vernos elegantes, bien, pero sin dejar... Claro. No me quite el sombrero. Ya me dijo que no pasa de moda el sombrero y eso, pero no me lo quite. No crean que fue muy fácil proponerle alguna ropa un tanto alejada de lo que siempre usa. No. Convencidos de que nunca dejara el sombrero y las botas, finalmente encontramos lo que andaba buscando. Digo, falta que lo combinemos y lo hagamos. Exacto. Les soy sincero, no me quise cambiar la camisa, me canso. Pregúntele algo. Pero aquí había quien lo ayudara, había quien lo ayudara. Quizá pensándolo bien, Julián es de los pocos cantantes del mundo grupero que no necesita cambiar absolutamente nada porque su público lo quiere así, tal y como siempre, eso no.